Muy buenas a todos, soy Rosy y hoy os traigo otro gameplay de Horizon Zero Dawn para PlayStation 5. Ya sabéis, como siempre digo, es la serie que vamos a piñón fijo, a la misión principal, donde vamos a ver solo la historia de lo que es el juego. Y bueno, vamos a ir al Palacio del Sol de Lillian y voy a ir a Pata, bueno, a Pata... Madre mía tú, hay mucha peña aquí, eh. Joder, para ahí viene otro. Eh... C'est... errón. Creo que ya, ¿no? Creo que ya me cargo unos cuantos. Me cargo unos cuantos así sin querer. ¡Joder! ¡Olé! ¡Olé! ¡Joder, tío! Los rapaces atacan. Intentaré aguantar. ¡Joder! 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 ¡A que me mataran al final! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué mágica! Ahí queda uno... Queda uno, ¿no? No, no, pues no veis Que cojones, los he cargado porque Porque ha sido divertido Ha sido divertido y ya está Por eso me los he cargado Ahora voy a seguir mi camino Bueno, sigamos por aquí Me podía pillar un caballito Dice que vamos mejor por aquí Esto ¿En serio? Ah, bueno, hay un puente Voy a por un caballo ¿Por qué atacan estos rapaces? Será mejor que hable con la persona al mundo Y vámonos Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar Así va muy mejor A ver, puedo utilizar el viaje rápido y tal ¡Eh! 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 Es que es una mierda, se para cada vez que llegue algo. Aquí si puedo disparar. ¡Vá! ¡Vamos! Lo siento por el zorrito. Necesito comida y cosas de estas. Uy, he fallado. Me han visto. ¡Vamos! Joder. Vale, ya estoy llegando. Ni no ni nori, de paseo. A ver, que aquí hay un mercader. Este tiene otras flechas nuevas. Es que me acuerdo que llevaba varios... Utilizan diferentes tipos de flechas. A ver, vender. Voy a vender, voy a vender. Bueno... No voy a vender nada. Pero... Recursos... Recursos sí. Comerciar con mercaderes. Vender por Skirlash. Este sí. El que pone vender como Skirlash sí. Aquí. Pues no. No tengo nada, eh. Para vender. Solo nada. Tengo una cosita, pero no... La voy a vender. La voy a vender. No me caen mal, sosera. Esa fue la mujer más dura que salió. Mis pobres pies. Madre mía, vaya carrera, eh. Madre mía, vaya carrera, eh. He enviado un mensaje a la conquista para avisar a todos. Si hay algo que tú o tu clan necesitéis para sus arreglos, pedidnoslo. Ya... Me alegra verte. Lo de Ersa me ha descolocado. Saber que vive y perder esa esperanza es... cruel. Ella no querría que nos quedáramos hablando, sino que diésemos con Terbal. Dijo que se volvía loco por un humo que oscurecía el sol. Diles qué has visto en sus papeles. Una carta. Mencionaba un cargamento de lumbre enviado a un almacén de aquí. El destinatario no era Terbal, sino... Eylan Forjador. ¿Significa algo para ti? Me suena de algo. Sí, es un propietario. Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad y uno lo hizo con ese nombre. A ver qué piense. Está junto al borde de la meseta, cerca del templo. Antes era una tienda, pero podría servir como almacén. Si Terbal usó el nombre como alias para comprarlo, podría estar allí ahora. Reuniré a mis hombres. Te veré allí. Eren, espera. Recuerda que nadie odia tanto a Terbal como tu tribu. Los clanes ofrecerían mucho por hacerse con él. ¿Hacerse con él? Entonces vas a negociar por él, no lo dirás en serio. Nuestra seguridad radica en mantener la paz. Si se da la oportunidad, tráelo con vida. Considéralo una orden. Aluí, un momento. Por favor. Cuando hablamos, Eren no quería profundizar en los detalles de la muerte de Ersa. Lo cual es comprensible. Pero ahora han dejado que mi imaginación vuele. Y solo pienso en esos detalles. ¿Estabas allí? ¿Sufrió mucho? A ella no le preocupaba su dolor. Se preocupaba por su hermano. Y se preocupaba por ti. Gracias, Saroy. Creo que necesitaba saber que estaba en sus pensamientos, como ella está en los míos. Encuentra a Derbal y tráelo ante mí. Responderá por sus crímenes. Bueno, vámonos. Vamos a reventarlo. El juego tiene dos historias. La historia de Meridian, de los pueblos, de las tribus. Y luego la historia de Aloy y el mundo. que nos rodea, que realmente es la más interesante supongo que en el For The Even West, en la segunda parte se centrarán también en tribus y un poquito en saber más sobre la historia aunque aquí ya se cuenta todo lo que se podía contar no sé qué misterios habrá en en la siguiente en la siguiente parte del juego no sé qué para sorpresa la que nos da es una bomba no parece muy grande podría matarnos vale ya me callo lumbre se filtra desde algo que hay arriba como la bomba explote la lumbre causará una tormenta de fuego hay lumbre a rabiar si la bomba de abajo explota derval cumplirá su palabra el humo oscurecerá el sol mientras la ciudad arde en llamas habrá habrá manera de impedirlo si logramos deshacernos de ella la explosión será mucho más pequeña si logramos deshacernos de ella la explosión será mucho más pequeña si logramos deshacernos de ella la explosión será mucho más pequeña esto ¿crees que explotará? parece una abrazadera de madera No es muy robusta. Ayúdame con esto. Vale. La fuerza bruta es lo mío. ¿Qué hará eso? Espero que salvar la ciudad. Pero cuando la lumbre caiga, sal por piernas. Porque la trampa de la bomba de abajo va a activarse. ¿Sobreviviremos? Seguro que no. Ahora empuja. ¡Lo logramos! Fue la mejor jugada de Dermal. Y Meridian sigue en Dermal. No hemos acabado. Dermal dijo que obligaría a Vada a verlo. Imposible. Tendría que entrar en el palacio. Está muy vigilado. Vuelve allí para asegurarte. Registraré la zona. Los hombres de Dermal igual dejaron algo al plantar la bomba. Vale. Tranquila. Muy bien. Si intenta entrar en palacio, es fin. Huellas de botas con un poco de lumbre. ¿Qué pasa con el edificio? ¿Ha sido un accidente? Llamada a los guardias. Podría haber explosiones en otras partes. Por lo que está generacionalmente en una ocasión muy lucrativa. ¡Ve al fuego y prepara una hilera de cubo! ¿Qué ha pasado? No había oído una explosión así desde la liberación. No había algo sobre elegancia y belleza que quisiera tratar conmigo. La chica de los Oseran solicitó un peo humo al borde de la meseta. ¿Nos están atacando? Las huellas llevan dentro. ¿Otro escondite de Derval? A ver, ¿qué hay por aquí? Derval debió de montar el detonador aquí. Excavó un túnel en el muro. Derval halló una entrada al palacio. Derval. Derval. No, 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 para qué. Ahí, arriba, arriba, arriba. Ahí no se ve nada. ¿Dónde hay que mirar? Por ahí Mírate, Abad El retorcido cachorro de un rey loco Me privaste del derecho de matar a tu padre Tendré que conformarme contigo Voy a disfrutar viendo a los Karja arder Y lo voy a disfrutar aún más viéndolo contigo Despídete de Meridia Navad Imprégnate del hedor Ahógate con las cenizas Algo va mal No ha... No he oído nada Hay un poco de humo en el borde de la meseta ¡No! Quería una tormenta de fuego No el humillo de un carbonero ¿Qué pasa? Debes de ser la Nora que se coló en el campamento He inutilizó tu bomba ¿Lo sabías? Bueno, con bomba o sin ella Voy a regar ese trono con sangre Primero la tuya Y luego La de Abad Hostia ¡Venid aquí! ¡Ya! ¡Piezas a sacar! ¡He dirigido! ¡He matado a hacer pícanos y desmoledores! ¡Un salvaje no es nada! Hostia ¡Que me revienta! ¡Eh, eh, eh! ¿Vemos acabar ya? Tengo a un rey sol que mata Ahora ya está Esto no ha acabado, Nora Como todo herrero de Osseram Que se precie Tengo un plan F ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Qué rapaces tan majestuosos y mortales! ¡Sí, sí, sí! ¡Súper mortales! ¡No me hagas lo que una máquina puede hacer por ti! ¡Espero que te guste luchar con estas cosas! ¡Porque hay más en camino! ¡DoF! ¡Te hagas lo que uno te hace por ti! ¡Oh! ¡No me hagas lo que una máquina puede hacer! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Majestuosos mortales! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Creo que ya, ¿no? Creo que... ...que les he puesto... ...les he dado pa'l pelo. Tiene buena pinta. Ahora se habrá ido. Ah, no. Está ahí tirando solo. Por mucho que desee que Ersa pudiera matarte aquí. No me importa hacerlo por ella. ¡Adelante! No tengo miedo. Pero fracasará, Serend. ¡Como haces siempre! Pero sé de qué tienes miedo. Temes volver a Mainsprim encadenado. Todos los clanes de la Conquista te quieren muerto. Ellos saben cómo hacerte daño. Hasta pujarán por ese privilegio. Da la impresión de que le endilgas a otro el trabajo sucio. Cierra la boca. Ahora estás a merced del Rey Sol. Pues que bien, ¿no? Habla con Derbal. A ver. Ahora vengo a por esto. Pero voy a hablar con Derbal. Que se lo han llevado. Joder, ¿de dónde lo han dejado? No. ¿Tienes un momento para hablar de cosas sofisticas? No. No tengo un momento. Lo siento mucho. Hostia, me he perdido. ¿Vienes a relamarte, Nora? Como puedes ver. Estoy ocupado. Eh, vale. Jejeje. Opcional hablar con Derbal. Perfecto. Perfecto. O sea, me han hecho venir hasta aquí. Para esa conversación. Increíble. Increíble. Hay algo sobre elegancia y belleza que quisiera tratar contigo. Un buen conjunto. Debe de ser de medida. Sube el nivel, ¿no? Sí. Aloy. He estado pensando en esa. Habría matado a Derbal en el acto. Lo sé. Por eso fue a la reunión. Para acabar con él. Pero ella también me dijo que madurara. Debo admitir que escoció cuando lo dijo, pero... intento cumplirlo. Supongo que al madurar, antepones el deber a tus deseos. ¿No? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, tú ya eres mayorcito. Sí, pero no me comporto como tal. Con Derbal, sí. No me des tanto crédito. Una parte de mí querría poder retorcerle el cuello. Sí, pero no lo harás. Porque eres buen capitán. Vamos, para. Me vas a hacer llorar. Entonces, después de todo esto, ¿qué será ahora de la vanguardia de Eren? Volverá a la conquista por un tiempo. Contactaré con mi clan y... daremos un entierro digno a esa. El que ella hubiera querido. Es decir, con... menos parloteo y más bebercio. Bueno... No voy a preguntarle más, porque me importa un huevo lo que le pasa a alguien. Me importa muy poco. ¿Sabes qué? Cuando te conocí me veía como un partidazo que hablaba una chica linda escondida en medio de la nada. Ahora veo que era afortunado por tener un solo minuto de tu tiempo. Procura acordarte de mí cuando estés por ahí cambiando el mundo. Siempre tendré un minuto para ti. Tal vez, incluso dos. ¿Dos? Le gusto. No, no es tu tipo. No es tu tipo. No es tu tipo. Has salvado mi vida. Has salvado Meridian. Además, gracias a ti, Ersa, tendrá justicia. Podemos llorarla con la verdad, y no en la triste incertidumbre. Me cuesta imaginar que sería de nosotros sin ti. Y no quiero hacerlo. Confío en que medites lo de quedarte en Meridian. Voy a preguntarle por los eclipses. Sé quién atacó a los Nora. Fue una facción de los carjas sombríos. Los eclipses. Desentierran máquinas antiguas. Esto ya se lo hemos preguntado. Lo que dices me recuerda. ¿Sabes cuándo lanzarán el ataque? No lo sé todavía. Nos prepararemos. Esto ya nos lo contó. Vale, ya tenemos la visión principal. Ya solo tenemos esta. ¿Vale? Que es la que vamos a hacer. Nivel 18. Voy sobrado. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, chicos, por verlo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.